De J. Muñoz e interpretado por Cuarteto Los Ralos, vamos a escuchar los apodos. A Alberto le dicen, le dicen el pitolo, a Jorge la bruja, al fruto carepapa, a Raúl la vaca y a Juan Cabeza y huevo. A Miguel lo llama, le dicen lengua suelta, a Jesús el sapo y a Cairo el curranero, a Pablo la osa, a Julio Moca muerta, a Pedro la mula y a Gustavo el hotelero. ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? A Alberto le dicen, le dicen el descontento, a Roque Cacao y a Carlos de la brava, a Simón, Pelusa y a Darío. A Gabriel lo llaman, lo llaman la gallina, a Octavio la mocha, a Gilberto el aquicero, a Antonio la pizca, a Liberto la tortuga, también a Leonardo le dicen más capeno. A Ignacio le dicen, le dicen cachiporro, a Enrique Caneca, a Marco le dicen trueno, a Osvaldo la zapa, a Dordocca de bruja, a Mario Mineo, y enano a Juan Ciceno. ¿Qué vamos a hacer con esos apodos? A Fidel le dicen, le dicen el patacoca, a Manuel Pulera y al monstruo carevieja, a Bernardo el cojo y a Camilo la caloca. Al mono le dicen, le dicen el bombillo, a Cheque Ramiro, a Arturo Paterrana, a Joaquín Pelusa y a Jaime Malioneta, a Juan Ciceno y al monstruo carevieja, a Bernardo el cojo y a Camilo la caloca. Que vamos a hacer con esos apodos de J. Muñoz. Muchas gracias.